La flor de un día La flor de un día te llama, de belleza eres primor Tus pupilas me revelan tu inocencia y tu cantor Yo te quiero hermosa niña con todo mi corazón Si tu labio me brindas en un beso lleno de amor A tu planta caería para entregarte mi amor La flor de un día te llama, de belleza eres primor Tus pupilas me revelan tu inocencia y tu cantor Yo te quiero hermosa niña con todo mi corazón Si tu labio me brindas en un beso lleno de amor A tu planta caería para entregarte mi amor Para mí, Dungare Amor de mis amores 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 Gracias por ver el video